El amor romántico trae expectativas de manera instantánea y se siente pequeño. Pero a veces, cuando se me muestra amabilidad profunda, se hace algo confuso y difícil mantenerme en ese lugar neutral. Porque amabilidad profunda está siendo aceptada en el nombre de la persona. Esta amabilidad profunda es, de hecho, una cualidad universal. Amabilidad profunda, amor universal, ser universal. Es algo muy expansivo. Pero después la persona viene, lo que ocurre es que cuando se me muestra amabilidad profunda, lo tomo de manera personal y quiero sacar algo de eso, entonces se hace difícil retener mi neutralidad. Es como que algo está haciendo algún tipo de trato. porque la fuerza o el mordisco o la necesidad de tener una satisfacción personal está pirateando el amor más grande y utilizarlo para su propia satisfacción, que no puede ser satisfecha. no puede estar lo más elevado para satisfacer lo más pequeño, sino que muévete hacia lo más elevado y siente el amor que lo llena y lo abarca todo. Pero observa, en lugar de ser demasiado rápida, en nutrir y satisfacer el hambre personal, porque es un ladrón y estás acostumbrado a sus maneras. Pero es como que hay un poco de apego, un poco de necesidad que viene con ello. Es como una pequeña droga, una adicción, una picadura que necesita ser rascada y sabe a un nivel más profundo tu sabiduría que no funciona de esa manera. Algo está llamando a un movimiento más elevado, al amor más grande y a una integridad que todo lo abarca dentro de ti. Pero el ser pequeño, por así decirlo, está tratando de utilizarlo para tener una satisfacción, que está teniendo una fantasía de que va a tener una satisfacción que proyecta que va a ser bueno para él. Así que has de observar y discernir que eso es un trato menor y que es una estafa, de hecho, y que te va a robar de un descubrimiento mayor que está ocurriendo en ti y transformarlo en un placer temporal que no va a durar. Enamorarte de alguien y sentir el romance del amor no es una cosa negativa, pero cuando viene a ser una opción de un orden mayor de moverte hacia la consciencia universal y sacrificar eso por un estado temporal de un impulso de mucho placer para la satisfacción personal, nos ha fallado nos ha fallado lo suficiente para reconocer y decir que mira, voy a dejar eso por ahora y déjame cumplir mi potencial o explorar lo que se me está presentando ahora mismo y déjame continuar cómo me mantengo en ese espacio de amor universal. El amor universal no va a seguir agarrando tu mano como amor personal, sino que naturalmente lo quiere absorber lo personal, porque lo personal parece que se quiere ir por su cuenta, así que lo va a absorber y si la sensación personal es rendida y ofrecida a lo impersonal y puedo entender que puede venir una sensación de miedo manando de esto porque tenemos un gusto por lo personal y en nuestra excitada locura somos capaces de dar lo más elevado por una satisfacción temporal y eso no quiere decir que des la espalda a la posibilidad de tener una pareja, pero no ahora, no en este momento. Dios te está llamando, bien, cariño, ven conmigo. Y tú dices, ¿cómo así? ¿Y puedo traer a este conmigo? Porque me atrae mucho. Así que estos son el tipo de tentaciones que la sabiduría en ti ha de tomar la opción más elevada. así que dices que cómo me mantengo en ese espacio de amor universal en el que los deseos y las necesidades no entran y si gano en esa posición voy a perder la opción de tener una pareja, un amor real. Y tú estás poniendo ese amor de pareja en un pedestal muy elevado y parece como que estás poniendo en riesgo posponiendo o suspendiendo o girándote de la oportunidad más grande de despertar a tu ser que también puede dentro de su inmensidad tener lugar para una expresión de amor personal pero no de la otra manera. No puedes pedir solo satisfacer lo personal y sí lo puedes pedir y puede ocurrir que tengas que lo pruebes pero que eso en sí mismo no te va a traer la cualidad de satisfacción que tu alma está deseando en este momento. Sin embargo, continúas diciendo que la libertad es mi mayor logro. ¿Quiere decir que lo has conseguido ya o que esperas conseguirlo? Porque mientras tengas un impulso tan fuerte por algo y no lo estoy rechazando solo estoy diciendo que lo utilices en lugar de satisfacerlo utilízalo mirando y viendo que es aquello que se siente tan desesperado porque cuando quieres algo que es fenoménico con tanta fuerza realmente no se va a mantener con ti porque la vida tiene lecciones mayores que aprender y cosas mayores que ofrecer. así que este es el juego de la existencia que es sobre trascender y mientras sigamos dando a los deseos de manera fácil hemos de utilizarlos y cuando rascan realmente quiero esto y por un tiempo daremos a ellos y la vida deja espacio para eso haremos errores y tomaremos decisiones menores hasta que duela tanto que dejemos de tomar esas decisiones así que no te puedo decir que hagas esto o hagas esto no para mí pero sino que has de ser suficientemente sabia para tomar esa decisión por ti misma y yo solo puedo apuntar hacia ello y no te juzgo en esto sino que te estoy ofreciendo la oportunidad de que tengas cuidado con esto porque la opción menor promete aquello que no puede cumplir y la oportunidad mayor lo satisface todo así que sin embargo dices que la libertad es mi mayor logro y quieres decir que esperas quiere decir que esa es la única cosa que importa pero ha de importar lo que más cuando algo importa lo que más se sobresale pero cuando es compartido estamos oscilando de rama en rama este nivel de claridad en el que uno desea algo de manera tan intensa y para la verdad lo has de desear de manera muy intensa y después toma vida dentro de ti porque si no la mente va a tomar jugando formas sutilas de posponer y sabemos estas cosas pero solo te puedo recordar el truco de la mente es decir que quizás pongo en lugar la iluminación para encontrar una pareja porque eso es lo que quiero en algún nivel y quizás después nos podamos iluminar juntos pero lo que vemos es que cuando viene una pareja de esta manera parece más opuesto a tu ir hacia este objetivo que pareces tener y gradualmente nos hacemos débiles porque las pasiones toman el control y lo he visto lo suficiente también ¿puedo decir? cuando estoy en ese espacio en ese amor esa ciudad ese espacio siento como que estuviera flotando y a veces cuando salgo de eso y voy a ese lugar más pequeño y es este amor o esta persona me ha mostrado este amor y estoy ahí y es confortable y está muy bien pero después no me gusta mucho porque me está sacando de ese gran espacio ¿sabes lo que quiero decir? cuando el gran espacio no es un disfrute pero un hecho entonces no lo dejarás la sensación de ir y venir va a terminar no va para una alegría mayor y dejando una más pequeña sino que es volver a casa hacia ti y nada se puede comparar con eso y esto son cosas que se pueden sentir dolorosas en la vida nos podemos sentir muy desafiados ¿por qué Dios lo hace tan difícil? pero de hecho lo hizo muy fácil sino que la mente lo hace muy difícil las opciones menores los deseos menores lo hacen muy difícil ¿cómo puede algo ser difícil? lo que eres y lo que nunca puedes no ser pero que simplemente te mantienes inconsciente ¿y cuál es la dificultad ahí? porque mientras tengamos un gusto muy fuerte por lo personal la persona siempre está buscando placeres para satisfacer sus fantasías y raramente si alguna vez llegando a la altitud del disfrute que puede llegar pero el disfrute no necesariamente es la felicidad y sin embargo la felicidad encompasa todo el disfrute y estas cosas son más fuertes en la mente de lo que son en realidad la mente de alguna manera ha estado soñando y desarrollando deseos sutiles y apegos por esos estados y parece que quiere probar la satisfacción de nuestras proyecciones pero sigue posponiendo nuestra oportunidad y a veces tengo que hablar de manera fuerte y decir que mientras sigamos nutrando el ser personal es como que estuvieras invirtiendo en tu siguiente nacimiento y lo siento esto puede sonar muy fuerte para muchos pero te respeto lo suficiente para tenerte en un alto standee por la calidad de las cartas y la sensación de madurez que siento de vosotros colectivamente y no me refiero solamente a los que estáis en la pantalla sino a todos vosotros y sabes que no es un ultimátum la consciencia pura no es impaciente gracias sutara por favor reflexiona sutara gracias gracias te amo no es un ultimátum